No sé por qué Señor tú me tocaste No sé por qué En mí tú te fijaste Pero si sé Qué grande es tu amor por mí Mi corazón Está agradecido Mi corazón Está a ti rendido Digo siempre Quiero Señor Estar Porque fuera de ti Nada deseo En la tierra Tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Es más hermosa Porque fuera de ti Nada deseo En la tierra Tu presencia Es más hermosa Que cualquier cosa Es más hermosa Tú estás Señor Conmigo todo el día En ti yo siempre Quiero Señor estar Conmigo todo el día Porque fuera de ti Nada deseo En la tierra Es más hermosa Tu presencia Es más hermosa 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 Y no es solo para los niños Fiestas inmorales Con disfraces impúdicos Abundan en esta fecha del año No obstante Así el 31 de octubre Parezca una horripilante Conmemoración de comunión Con los muertos Como la mayoría de los casos En los últimos 2000 años La iglesia católica desempeñó un papel importante en desarrollar ese día festivo Esta fecha también debe tener un lugar especial en nuestros corazones Primeramente, un poco de la historia del origen de Halloween Las raíces del Halloween vienen de prácticas paganas bastante inquietantes Al mismo tiempo que Jesús estuvo en la tierra Los celtas dominaron lo que hoy se conoce como Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia Ellos celebraban el año nuevo, el primero de noviembre Pero la noche previa al año nuevo Ellos creían que la línea entre los vivientes y los muertos se tornaba algo borrosa Sacerdotes célticas o druidas pensaban que esta noche en particular Les permitía comunicarse fácilmente con los muertos y mirar al futuro para predecir o adivinar eventos futuros Para ocultarse y armonizar con los espíritus malignos que abundaban en las calles esta noche Los druidas se encubrían bajo pieles de animales, cráneos, huesos y lo que pudieran encontrar que se pareciera A los espíritus con los que buscaban comunicarse Ustedes podrán observar que los disfraces aún se relacionan con la muerte El día de los días festivos de los muertos Para el año 43 d.C. el imperio romano gobernaba las tierras anteriormente celtas Los romanos combinaron dos de sus propias festividades La celebración de la diosa romana de la fruta y la conmemoración del día de los muertos Con la tradición celta de la adivinación ya mencionada El mezclar estas celebraciones fue una gran estrategia política de los romanos Como sabemos de Balán, Constantino y muchos otros El diablo ha usado magistralmente ese espíritu de mezclar a través de la historia ¿Suena extraño hasta el momento? Esto empeora cuando se involucra a la iglesia católica Cientos de años después, en la forma católica Tan usual de mezclar la idolatría con el cristianismo El día de los santos fue establecido Y pareció encajar perfectamente con la celebración druida de los muertos El día santo se concretó para el primero de noviembre El año nuevo céltico Conforme a la iglesia El día de todos los santos o Halloween Es una celebración a todos aquellos que han logrado La visión beatífica del cielo Esencialmente Honra a aquellos que han muerto y partido al cielo En ciertas culturas las personas van a los cementerios A estar con las almas de los que han partido Les edifican altares privados con las comidas y bebidas favoritas Como también fotografías y recordatorios de aquellos que han partido La intención es atraer la visita de esas almas Así estas escucharán las oraciones y comentarios de los vivientes dirigidas a ellas El primero de noviembre es considerado un día de obligación Expresando que todo católico debe asistir a la misa La celebración druida, pagana, ya mencionada Caía en la víspera del día de todos los santos Por lo cual se llama Hallows Eve Conocida también como Halloween Y empeora No se preocupen Al concluir el artículo mejora Siguiendo ese espíritu de la iglesia católica De estar políticamente correcto De incluirlos a todos Le incorporaron otro día festivo El 2 de noviembre El día de todas las almas Honrando a todos los que han muerto Así hayan alcanzado el cielo o no Ese no es la parte preocupante Pero no entraremos a eso en este artículo Reiterando aún en algunas celebraciones religiosas Las personas se visten como los muertos Queriendo ofrecer un recibimiento a los espíritus de aquellos que han partido Este es el día oficial de los muertos Y generalmente el último día de la celebración Eso concluye lo que tal vez sea la práctica más extraña Llevada a cabo durante 3 días por cualquier religión del mundo El día católico de los días santos de los muertos Todo comienza hoy con Halloween La verdadera celebración Aquí ese seño fruncido desaparece Y la sonrisa aparece Sabían ustedes que el 31 de octubre Igualmente puede ser considerado Uno de los días más conmemorativos de la historia cristiana Es algo a lo que la iglesia católica Raramente hace referencia Prefiriendo promover disfraces malignos Y adoración a los muertos Hoy se lleva a cabo un pequeño día festivo Originado el 31 de octubre de 1517 Que involucra una iglesia en Alemania Irónicamente llamado La iglesia de todos los santos Si han leído el libro de las edades de la iglesia Entonces la conocen como la iglesia del castillo Este fue el día en que Martín Lutero Clavó sus 95 tesis A la puerta de la iglesia del castillo En Wittenberg, Alemania Y dio inicio a la reforma cristiana La edad de la iglesia de Sardis Comenzó exactamente Hace 499 años Hoy, sí, la iglesia católica Prefiere honrar cualquier cosa Incluyendo fantasmas y esqueletos que eso Por tanto Mientras el mundo está celebrando esqueletos y vampiros Nosotros podemos celebrar el comienzo de una reforma Que cambió el mundo ¡Feliz día de la reforma! Salón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria Y sentir la paz excelse de tu amor